¡Vale a gritar con malicé! Cuando corren tantaneros Y a vueltas me soy unido El diecinueve de enero Vivieron a Casimiro En ranchos nuevos señores Donde los hechos pasaron Recordando la cadera Dos pistolas dispararon Muy mal herido En suelo lo levantaron Se lo llevaron cargando Al caro dos y muchos van Ahí lo levantó pagando Sus goza y un capitán Viste el doctor Agustín Este hombre de mucha ley Si no quieren ver en el fin Y que venselo a morteres Casi miro en el camino Una caguama pedía Adiós todos mis hermanos Adiós mi madre querida Les encargo el tantanero Si llevo a perder la vida Y que venselo a morteres Ya tu desta y me despido Como ustedes lo sabrán Y que venselo a morteres 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 Y que venselo a morteres